Diego Diego ¡Bum! ¡Pero súbilo tú! ¡Qué gustos todo! ¡Tú! 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 ¡Mira vos! ¿Qué te pasa, enfermo? ¡Qué te... ¡Bum! 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 Le pongo un poco más así Un poco más de magia Miren, observen como es esta magia Listo, haz, ¿sabes? Mira tío, como desapareció la moneda Blackbird, black moon, black sky, black light, black, everything black Black art, black keys, black diamonds, black out, black, everything black No, 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 no Oh, Jesus Oh, it's so far, it's so fast Oh, man Watch, Mitchell Creo que se equivocaron Era, trabajamos y dice, trajamos Prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo, tal Pues ya me metí el dedo, pero no vomité ¿Y ya te picaste bien la boca? ¿Era en la boca? Cuando la doctora Marta Palencia habla es porque tiene los pelos de la mano en la burra No te entendí ni verga No, 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 por eso La Guarda, deja ver el законч�� No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.